Sí, así es muy fácil. Así es muy fácil. Bueno, Lío, contanos qué pasó. Te vimos que saliste enojado. Lo que pasa es que el informadísimo siempre se le da lugar a todo el mundo. Y no puede ser que venga una piba que no la conoce nadie, a quien invitamos para que venga a hablar de su carrera, entre comillas, de los escándalos que se le conocen mediáticamente, y de repente cuando quedan 4 o 5 minutos, se queja y expone al aire que no tiene tiempo para venir a hablar de su carrera. ¿De qué carrera? Carrera que lo único que se le conoce es escándalos porque se encamó con Alejandro Sergi, a quien lo trató de drogadicto, bisexual y demás. Así que no joda, o sea, que se dejen de joder las pelotas. Acá se le da lugar a todo el mundo, pero no cualquiera tiene que venir a reclamar tiempo de aire. ¿Quiénes son? Que aprendan de las figuras de verdad, ¿no? De los mediáticos. ¿Qué fue la palabra que más te molestó de ella? Nada, que se vino, o sea, se enojó con el conductor, con la conductora, y yo salto en defensa y encima los conductores se enojan conmigo. Me calenté y me fui. Nada, yo estoy harto de la gente esta que aparece en los medios solo para tener 5 segundos de fuego, para tener un rebote. Esto lo hizo para que ahora ustedes la vayan a buscar y le hagan una nota. Eso es lo que hizo el nivel de jala. Cuando finalizó el programa y vos te fuiste, Carlos Monti dijo que es la oportunidad única para que te puedas... No sé lo que diga Carlos Monti, quizá a cargo. Yo no soy empleado de Carlos Monti, soy empleado de una productora que me contrata, a ver, de acuerdo con el canal, para que yo forme parte de un programa. Carlos Monti es un compañero de trabajo, no es mi jefe ni nada. Y es el productor del programa. ¿Y cómo es su relación con Carlos Monti? Yo soy cordial, al aire, somos compañeros de trabajo, no soy amigo, no voy a la casa, no conocen mi casa. ¿Pero alguna vez tuvieron algún conflicto? No, literalmente lo que la gente ve en cámara, literalmente lo que la gente ve al aire. No hay ni cosas escondidas ni nada. Es una relación real, con enojos, con coincidencias, con no coincidencias, pero todo al aire, transparente. ¿Y con Vero tenés una relación? Sí, con Vero sí. Verónica es una excelente compañera. No digo que Carlos no sea un excelente compañero, lo es, al igual que Fernando, pero no son mis amigos. ¿Pero por qué reaccionas sí ante una situación que podía haber salido? Estaría bueno que le hayas preguntado cuando se fue diciendo que mañana no venga. Si él no quiere que venga, que me lo diga el canal, no me lo tiene que decir él que es un compañero de trabajo. ¿Estás dolido? ¿Qué sentís? No, nada. Ya terminó, dos y media terminó el programa, me saqué el chip. Ya está, mañana es el otro día. Yo voy a venir a cumplir con mi trabajo, como corresponde. ¿Le vas a hacer caso a Carlos Monti? No, vas a venir. No, yo no le tengo que hacer caso a Carlos Monti porque no es el dueño del programa, es el conductor, a quien le debo respeto como también me lo debe él a mí. Es sencillo. Si ha venido, mañana no venga, ¿sí? Todos actúan en consecuencia. ¿Por qué esa actitud con Lío? Porque ya lo dijo Monti. ¿Y pero por qué? Yo le digo que no venga, no sé, lo que yo escuché, ¿Para qué va a venir mañana? Que no venga, si no hace falta que venga. Pero él no es el dueño del canal, o sea, no es el productor. No, bueno, él es el conductor nada más. Ya recién le digo que no venga, por eso yo se lo comenté. Gracias chicos. No sé. Chau.